A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos, cibernautas? Estamos una vez más con ustedes a través de www.boliviawebtv.tv y a través de Bolivia News en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a su encuentro diario con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Bienvenidos. Gracias por estar con Bolivia Web TV. Nos metemos ahora de lleno al desarrollo de las informaciones. Hoy es lunes 15 de febrero. Critican mensaje de Choquehuanca en el debate legislativo. La oposición cuestionó al vicepresidente David Choquehuanca y le dijo que el indulto aprobado en la Asamblea no corresponde con su mensaje conciliador que fue de cuando fue posesionado en el cargo. El mandatario respondió que lo malinterpretaron y que hablaba en general. En sus palabras, en ese acto señaló que los bolivianos debemos volver a superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas, ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política. Prometió también ya no más abuso de poder. El poder tiene que ser para ayudar, el poder tiene que circular, el poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que circular, tiene que fluir, así como la sangre fluye dentro de nuestro organismo. Ya no más impunidad. Justicia, hermanos, señaló. El diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, se dirigió a Choquehuanca en la sesión del viernes y le recordó sus palabras. Usted señaló que cuando el político se corrompe, solo quiere quedarse en el poder a toda costa. Este ha sido el origen de lo ocurrido en el país. Le señaló. Fue el ex presidente Evo Morales con la manipulación al Tribunal Constitucional Plurinacional para quedarse en el poder a toda costa. Por esa manipulación negó todo el Estado. Le recordó. Tenemos más información y actualidad a través de www.boliviawebtv.tv y todas nuestras redes sociales de Bolivia News. El presidente Arce señala jamás renunciaremos a nuestra salida al mar. El presidente Luis Arce afirmó este domingo que Bolivia jamás renunciará a su salida al mar a tiempo de recordar la invasión chilena en Antofagasta que se registró en una fecha como hoy, en 1879. Mediante su cuenta en Twitter, el mandatario rindió homenaje a los héroes que defendieron el territorio nacional, al igual que otras autoridades nacionales como el canciller Rogelio Maita o el ex jefe de Estado, Evo Morales. Conmemoramos el aniversario de la invasión de Antofagasta en 1879, rindiendo homenaje a nuestras heroínas y héroes que defendieron la soberanía de la patria, como la niña Genoveva Ríos, que arriesgó la vida para salvar nuestra tricolor. Jamás renunciaremos a nuestra salida al mar, escribió. Gracias por seguir con nosotros. Hay más informaciones aquí en Bolivia Web TV. Ha vencido el plazo para que ciudadanos sorteados como jurados presenten sus excusas. Este domingo 14 de febrero venció el plazo para que los ciudadanos seleccionados como jurados electorales de mesa de sufragio presenten sus excusas en los tribunales electorales departamentales rumbo a los comicios subnacionales del 7 de marzo de 2021. La semana anterior, 208 mil personas fueron elegidas mediante sorteo público como jurados de mesa de sufragio por los tribunales departamentales que hasta este domingo 14 recibieron las excusas. La actividad 54 del calendario electoral establece la presentación de excusas para el ejercicio de la labor de jurados de su mesa de sufragio ante los tribunales electorales departamentales. Seguimos desarrollando las informaciones y las noticias desde Bolivia al alcance del mundo. El Servicio de Impuestos Nacionales identificará fortunas superiores a 30 millones de bolivianos para cobrar el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas sigue su curso. El Servicio de Impuestos Nacionales efectuará la investigación, el control y la fiscalización en el marco de sus atribuciones para identificar a las personas naturales que no se registren como contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas pese a poseer un valor neto de fortuna mayor a 30 millones de bolivianos. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó que las personas naturales con un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos tienen la obligación de inscribirse en impuestos nacionales y, por supuesto, pagar según corresponda la alicuota del 1.4%, el 1.9% o el 2.4% del impuesto a las grandes fortunas. Caso contrario, Impuestos Nacionales efectuará la investigación, el control y la fiscalización correspondiente y establecerá que ciudadanos tienen un patrimonio superior a 30 millones y no se han registrado para pagar el impuesto a las grandes fortunas, de acuerdo al reporte. Tenemos más información y actualidad a través de www.boliviawebtv.tv y todas nuestras redes sociales de Bolivia News. Compras externas de alimentos suman 634 millones de dólares el año 2020. Las compras de alimentos desde el exterior sumaron 634 millones de dólares en 2020, pero por el equivalente a 838.000 toneladas según datos del Impuesto Nacional procesados por el IPSE. Esa cantidad es un 2.01% mayor al registrado un año anterior. Entre el 2006 y 2020, las importaciones bolivianas de alimentos sumaron un total de 7.019 millones de dólares por la compra de más de 9.6 millones de toneladas. En dicho lapso, estas importaciones alcanzaron su nivel máximo en 2014 con más de 690 millones de dólares por la compra de 814.000 toneladas. En el 2020, los alimentos con mayor importación en Bolivia fueron harina de trigo, reparaciones compuestas para la elaboración de bebidas y trigo en grano de un total de 480 productos. El país importó alimentos de un total de 67 países en la pasada gestión, siendo Argentina el principal, concentrando el 38% del total importado, seguido de Brasil con el 19% y Perú con el 11%. Gracias por seguir con nosotros. Esta vez nos metemos a desarrollar el ámbito local de las informaciones. La alcaldesa Sosa califica de exitoso el primer día de cuarentena. Lamenta la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. En otras circunstancias, por esta fecha, en el Cambódromo, se estuviera levantando las tarimas y limpiando lo que dejó el corso cruceño. Sin embargo, allí se encuentra instalado el Centro de Vacunación COVID-19 de la Alcaldía, donde se han realizado más de 3.500 pruebas de antígeno nasal para detectar el COVID-19. En el lugar se encontraba la alcaldesa Angélica Sosa, que calificó de positivo el balance de la primera jornada. De las tres en las que regirán una serie de restricciones que incluyen la prohibición de la circulación durante los días de carnaval en la capital cruceña, la autoridad agradeció el comportamiento de la gente que está acatando las normas establecidas. Aquí hay un sentimiento de civismo. La familia es la que ha hecho que este primer día sea exitoso. La ciudad está sin movimiento, solo se ve a gente circulando en bicicleta y extiende el sentido de cuidarnos, expresó Sosa. La alcaldesa señaló que tiene un informe positivo sobre los operativos realizados la noche del sábado en las vías principales de la ciudad y los puntos fronterizos con los municipios de La Guardia, Porongo, Cotoca y Guarnes. Queridos compatriotas bolivianos, amables cibernautas, para nosotros ha sido un gusto llegar a ustedes el día de hoy con información y actualidad. Un resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia. sigan visitando nuestra página en www.boliviawebtv.tv y Bolivia News en todas nuestras redes sociales. No olviden compartir este contenido en sus propias redes y por supuesto dejarnos aquí abajo sus comentarios y sugerencias. Feliz jornada para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.